Continuamos con el curso de monitorización y en esta ocasión lo que vamos a intentar hacer es poder levantar un servidor de tipo Grafana, ¿vale? Entonces, vamos a repasar un poquito qué es lo que teníamos más o menos hasta ahora, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, más o menos aquí, si hacemos un Docker con post-EPS, veis que de momento ya tenemos arrancado nuestro InflusDB2, ¿vale? Entonces ahora lo que nos tocaría es poder arrancar el Grafana. Si recordáis, una de las cositas que habíamos hecho era crear una carpeta, como veis aquí, ¿no? Grafana-Data, ¿vale? Que era la que nos permitiría poder guardar los datos directamente a partir de aquí, ¿vale? Entonces lo que vamos a intentar hacer es poder ver exactamente, pues eso, cómo está la configuración del Docker con post-EPS y qué es lo que tenemos, ¿vale? Vamos a pegarle un repasito a lo que sería el fichero de configuración para que así lo veáis, ¿vale? Entonces vamos a hacerle el BIM al punto ENF, ¿vale? El fichero de entorno para que lo veáis. Bueno, aquí habíamos visto más o menos la configuración del apartado de InflusDB. Ahora nos vamos a centrar en la configuración específica de Grafana, ¿vale? Entonces si os dais cuenta, varios detalles que son importantes, ¿vale? Hay muchas secciones que están dentro del fichero de configuración de Grafana. Entonces nuevamente suele ser un nombre de sección y luego una variable, ¿no?, que es la que tú estás definiendo. Entonces lo que sería la variable de entorno que tú tendrías que pasarle al contenedor para que la guarde y la sea capaz de poder configurarla. Empieza por gf de Grafana, guión bajo, nombre de sección, guión bajo y el nombre de la variable que tú puedes configurar. Luego le ponés un igual y le pondrías directamente el valor que tú quieres asignarle a esa variable del fichero de configuración. Entonces en este caso, ¿dónde se hace esto? Pues fijaos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, significaría que dentro de la sección de Security, la variable denominada admin guión bajo user sería el usuario principal que nosotros vamos a utilizar, que en este caso sería admin, ¿no? ¿Cuál sería el otro parámetro? Sería la contraseña de acceso, que sería otra vez dentro de la sección Security, dentro de la sección admin guión bajo password. Y en este caso le vamos a colocar admin, es decir, vamos a utilizar admin, admin como para poder loggearnos dentro del sistema. Y vamos a ver por aquí también las configuraciones que vamos a ver en este caso. Fijaos, claro, nosotros en nuestro caso podemos enviar las notificaciones de Grafana, de las alertas que nosotros vayamos a crear, para que se nos notifique cuando algo se salga de madre, ¿vale? Entonces, evidentemente, una de las maneras más sencillas y más prácticas de poder saber que algo ha sucedido es que se nos envía un correo electrónico indicando dentro de la alarma qué es lo que ha pasado, dónde se ha disparado y, pues, por si queremos tomar medidas a partir de ese punto. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues otra vez, hay una configuración específica de una sección denominada SMTP, donde aquí estaría la parte de la configuración del envío de correos a nuestro servidor de correo. Bueno, evidentemente estos datos están anonimizados, ¿vale? Y, pero os digo más o menos cuáles serían los datos. Bueno, pues lo primero tendría que ser que el valor de enable tendría que estar a true. Aquí tendríais que poner la dirección IP o el nombre de la máquina, dos puntos y el puerto, donde se supone que sería el servidor de SMTP. Aquí es donde tendríais que colocar el usuario que tendrías que utilizar para poder loggearos, para poder enviar el correo dentro del servidor de SMTP. Lo mismo con password, que sería con la contraseña. Y luego, si os dais cuenta, también podemos indicarle la dirección del correo donde se supone que estaríamos enviando los correos de aviso. En este caso, pues yo le he colocado grafana-reply, y luego la dirección de correo que sea. Y luego, esto sería el nombrero, como la persona que se supone que envía esa notificación de esa alerta que nosotros estamos haciendo. En este caso, sería grafana-cdd. Entonces, estas serían las variables de entorno principales que nosotros vamos a manejar. Simplemente cambiarlas, configurarlas para que coincida con los servidores SMTP que vosotros tengáis configurados, y con esto estaría más o menos visto. Si en ningún momento vais a enviar notificaciones por SMTP, esto no haría falta que lo toquéis, ¿vale? Pero claro, evidentemente tendríais que tener un servidor SMTP configurado y funcionando para poder realizar todos estos envíos, y que así no nos dé ningún tipo de problema. Pero bueno, de momento la parte que nos importa sería la parte que hemos configurado, que nuestro admin user sería admin, y con este admin password sería admin, ¿no? Y que nosotros vamos a colocarlo aquí como sería admin admin directamente, ¿vale? Entonces simplemente salimos de aquí, y como vemos, si tendríamos el 0.3 launch grafana debería de poder arrancarnos el sistema. Entonces si hacemos el cut del 0.3, como veis, lo único que va a hacer en este caso sería hacer un docker-compose-app grafana-d. Es decir, va a intentar levantar el servicio propio de grafana. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nada, punto barra 0.3 launch grafana.sh, y lo que va a hacer en este caso simplemente será descargar la última imagen disponible que tenga disponible dentro de grafana, y simplemente va a intentar arrancar el servicio. Como lo hemos configurado en este caso, ahora veremos el fichero compose.yml, para que veáis un poquito, pues eso, dónde está configurado con todo lo demás, ¿vale? Entonces si hacemos el cut del, bueno, vamos a hacer el bin del compose.yml, para que lo veáis, esta sería la configuración principal de grafana. Hemos arrancado el servicio grafana, le hemos colocado una imagen, que en este caso sería la versión de software libre dentro de grafana, no es una versión de pago ni de premium. Colocamos el nombre del contenedor grafana, le colocamos también el restore always, en este caso lo suyo sería que fuera con el mismo usuario que se supone que va a lanzar el docker compose, ¿no? Para que no tenga problemas de permisos, en este caso yo le he colocado el identificativo de usuario 1001. Si no sabéis cuál es el identificativo de vuestro usuario, lo único que tenéis que hacer es un cut de barra etc, barra password, y ahí debería indicaros cuál es el número, ¿no?, del usuario que vosotros estáis manejando. Como veis en este caso, súper importante, es que depende de nuestro influx de B2, ¿no?, que hemos configurado anteriormente. Arrancaría el puerto 3000 dentro de nuestro host, es decir, dentro de la máquina docker, y el puerto 3000 que nosotros tendríamos configurado dentro de nuestro contenedor, ¿vale? Cargaría todas esas variables de entorno que hemos visto desde el fichero .ev, lo metería dentro de la web de monitor, y evidentemente tendríamos el volumen aquí colocado, en este caso, en el punto, en el directorio grafana-data, y otra vez, ¿no?, correspondería al directorio, barra lib, barra grafana, del contenedor que va a arrancar en nuestro puerto 3000 a nivel interno. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros en este caso? Muy sencillo, simplemente tendríamos que entrar a localhost 3000, ¿vale? Aquí entraría nuestro grafana, como veis nos estaría pidiendo nombre de usuario y contraseña. Si veis que os falla el arranque del puerto 3000, pues simplemente cambiáis el, os venís aquí al fichero .yaml y modificáis este número y colocáis, por ejemplo, 3001, y si veis que os arranca bien, pues simplemente en vez de, en el navegador, en vez de poner el puerto 3000, podréis el puerto localhost 2.3001 y sería suficiente. ¿Qué haremos a partir de aquí? Simplemente colocamos admin-admin, que son las contraseñas, nombre de usuario y contraseña que hemos colocado por defecto para nuestro grafana, y se supone que a partir de aquí ya nos pediría una contraseña nueva, ¿no? Entonces, bueno, simplemente le voy a poner admin1234, admin1234, ¿vale? Simplemente pulsamos en submit y aquí, como veis, ya nos estaría configurando el entorno principal de grafana. Si recordáis, ahora vamos a utilizar admin1234 para poder entrar como contraseña dentro de nuestro sistema. ¿Qué tendríamos que hacer a partir de aquí? Muy sencillo. Lo que tendríamos que hacer en este caso sería configurar un nuevo datasource, que sería nuestro uso de nuestro InfluenceDB como una fuente de datos que nosotros luego podamos utilizar de ahí en adelante. ¿Cómo se haría ese paso que estaríamos viendo en este caso? Simplemente pulsaríamos aquí en los tres puntos, iríamos a la parte dentro de conexiones, al apartado donde pone datasources, iríamos a añadir un nuevo datasource. Claro, en este caso tendríamos que buscar InfluenceDB, simplemente podríamos pulsar aquí, o simplemente si veis que la lista es muy larga y que no aparece, poner aquí por Influence y se nos filtraría, entonces simplemente pulsaríamos aquí, y como veis en este caso nos aparecería la configuración. Se supone que nosotros podemos disponer de diferentes bases de datos InfluenceDB que pudieran ser controladas dentro de Grafana. Entonces, ¿qué tenemos que meter aquí? Los datos de login que nosotros necesitamos para poder enganchar a ese Grafana. Entonces vamos a dejar aquí la base de datos InfluenceDB, vamos a decir InfluenceDB de monitoring. Vale, correcto. Lo que hacemos a partir de aquí es en el Query Language, es decir, en el lenguaje de comunicación, aquí lo ideal sería utilizar el sistema nuevo, es decir, el InfluenceQL sería el sistema antiguo que ellos tienen para hacer consultas. Nosotros vamos a utilizar Flux, que como veis sería el sistema soportado por las versiones de 2.x dentro de InfluenceDB, y aquí lo que tendríamos que meterle son los datos de conexión a ese servidor. Claro, si os dais cuenta, nosotros en nuestro fichero Grafana habíamos identificado un InfluenceDB2, ¿vale? Y un Grafana. Ambos, si os dais cuenta, estarían metidos dentro de la red de monitor, ¿vale? Si os dais cuenta, aquí está metido también dentro de la red de monitor, los dos están dentro de la misma red. ¿Eso qué significa? Que si yo intento entrar dentro de Grafana para poder acceder a un servicio llamado InfluenceDB2 dentro del fichero Docker Compose, yo con poner InfluenceDB2 debería ser suficiente. Evidentemente, si tú has arrancado en una máquina un servidor InfluenceDB y en otra máquina un servidor de Grafana, evidentemente tendrías que colocar las direcciones IP correspondientes de cada una de las máquinas. No es nuestro caso, ¿vale? Nosotros hemos arrancado todo dentro de la misma máquina. Entonces vamos a tener que poner aquí directamente HTTP2.barra.barra. InfluxDB2, ¿vale? 2.8086. Evidentemente, yo como esto lo he arrancado con Docker Compose, los dos pertenecen a la misma red. Entonces yo puedo acceder directamente al puerto interno del contenedor. Es decir, si tú has sido capaz de poder arrancar en el puerto 8086 esto, ¿vale? Nos interesa este puerto de aquí de la derecha, no el puerto de la izquierda, porque lo vamos a hacer por comunicación interna, ¿vale? Dentro de la propia red. Entonces con esto inicialmente debería ser suficiente. Evidentemente, no vamos a utilizar una autenticación básica, sino que vamos a utilizar una autenticación en base a nuestra organización, un token y el default bucket, ¿vale? Claro, estos datos, os recuerdo que estos datos estaban configurados dentro del fichero .ev. Entonces si hacemos un cat de .ev, os dais cuenta que aquí lo que tendríamos serían las configuraciones de... Esta sería mi organización, ¿vale? La voy a copiar y la voy a pegar aquí. Luego tendría el token, ¿vale? Que es el que tengo que configurar en este caso. Lo colocaría aquí en el apartado de token. Y luego simplemente sería en el nombre del bucket que crea por defecto, que en este caso sería monitor. Y lo tendría que configurar aquí. Entonces, en el caso de que hayáis creado otra organización, pues aquí tenéis otra organización diferente. En el caso de que hayáis creado vuestro token, pues evidentemente aquí tendría que ir el token. Y en el caso de esto sería del default token. Si os dais cuenta, son exactamente estos tres últimos datos que tenemos configurados aquí. Son los mismos tres datos que nosotros tenemos que introducir en Grafana para poder acceder a esa información. Entonces, si todo va bien, ¿qué se supone que debería estar pasando? Pues que si yo pulso aquí en este botón de save and test, debería intentar comprobar que es capaz de poder loggearse y no tiene ningún tipo de inconveniente. Lo repasamos, ¿vale? Aquí deberíamos de haber colocado el nombre del servicio, en este caso, influxdb2, 2.8086. Aquí colocaron la organización, el token y el monitor. Pulsamos test y veis que en este caso me dice que efectivamente que ha encontrado el data source que está en funcionamiento, que tiene tres buckets y que ya podíamos empezar a construir algún dashboard a partir de aquí. Entonces, si os dais cuenta en este caso, ¿qué es lo que hemos visto? Muy sencillo. Lo que hemos visto por un lado es cómo poder levantar nuestro Grafana para poder realizar luego todo el tema de la visualización, de las monitorizaciones que nosotros estamos haciendo. Y luego por el otro lado, ¿qué hemos hecho? Intentar enganchar que ese Grafana pueda conectarse a nuestro influxdb. Entonces, como los dos los hemos levantado inicialmente con Docker Compose, hemos puesto http2.barra.barra, nombre del servicio, influxdb2, 2.8086, que es el puerto por defecto. Si lo tenéis instalados en dos máquinas diferentes, tendríais que colocar el puerto público de una y el puerto público de la otra. Es decir, si tú haces desde Grafana al influx, tendrías que colocar la dirección IP del influx y el puerto público, donde se supone que ese host de Docker lo tiene arrancado en ese caso. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en el siguiente, donde vamos a empezar a cargar los datos dentro de nuestro influxdb.